A ver si podemos ayudar a recuperar algo del planeta. Porque no hay casi más flores, se van muriendo las abejas, se van muriendo los colibrí que viven también del néctar de las flores, las mariposas, que antes se veían un montón de mariposas, ahora casi no hay. Esa es la campaña que estamos haciendo. Estamos haciendo plantar flores, donde sea, en jardines, en las plazas, en las casas, en las calles, donde sea. Pero es la campaña del día 28 del 9 hasta el 13 del 10 inclusive. Bien, un poco desde esta campaña lo que se quiere es crear conciencia específicamente desde lo que usted acaba de mencionar. Y en estos diferentes días van a ser diferentes actividades. ¿Ustedes como club, digamos, programado, o solamente instan a la población a hacerlo? Bueno, las dos cosas. Se pueden hacer las dos cosas. Nosotros, por ejemplo, podemos también ir a un lugar y hacer una plantación nosotros. Y la gente que tome conciencia. Que yo veo que hay casas que no tienen una flor. Y no saben que la flor es vida. Y les da vida a esa casa. Alegría. Una persona que no está bien, que está medio depresiva, le hace muy bien andar con las plantas y las flores. Por eso yo digo, hagan, planten. Porque así las pobres abejitas, los colibrí, las mariposas. Y nosotros mismos. Porque nosotros ocupamos las flores. Es para té, porque están las flores de vac, de donde se ocupa. Está la manzanilla, de donde se ocupa. De las flores. Entonces, las infusiones que nosotros usamos, y muchas flores, por eso es que estamos luchando también un poco. A ver si podemos recuperar algo del planeta. Esta es una iniciativa que sale de este Club de Leones en particular. ¿Es algo que se replica en otros clubes? En todo. En todo. A nivel nacional. Y pienso que también internacional. Porque es la lucha, vamos a decir, para recuperar algo del, vamos a decir, medio ambiente. Así como plantamos árboles, porque es el pulmón nuestro del medio ambiente, ahora son las flores. Bien. Desde el Club de Leones, ¿tienen algún otro proyecto, actividad programada, digamos, para lo que resta de este año 2019? Bueno, por el momento, no, vamos a hacer para noviembre, sí, la detección de diabetes, ¿sí? Y bueno, y vamos, estamos esperando también, a lo mejor, la visita de nuestro gobernador, que en cualquier momento nos avisa que viene, así que ahí vamos a tener. Y el otro proyecto es que estamos esperando que, para empezar, los cimientos de nuestro lugar, que ya ladrillos hay, si habrá alguno que pasó, vio que hay ladrillos. Exactamente. Recuérdenos, ¿en qué lugar exactamente de la localidad de San Carlos Sud ustedes ya están desarrollando este proyecto en particular de la casa propia, de alguna manera? De la casa propia. Bueno, está el Zoom, de San Carlos Sud, y después están los suizos, y después estamos nosotros. Y van a ser los tres centros de, vamos a decir, de actos, de programas, de Zoom, lo ocupa todo el mundo. Bueno, y de los suizos también, porque ellos también colaboran y hacen sus fiestitas, y bueno. Y nosotros ya tenemos nuestro monumento, el león blanco, y algunas flores que ahora vamos a ir a reponer. Bien. Y bueno, y algunos árboles también. Vamos a ver ahora cuándo abren para hacer los cimientos. En eso estamos.